Hola chicos, hoy estaremos hablando de Limbatch Holdings. Limbatch se fundó en 1901. Código de Limbatch LMB. Precio de inversión de LMB es ahora de 8.20 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Limbatch. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.